19.30 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia y bueno vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la argentina no hoy tuvimos una noticia bastante impresionante no 10 cuadras de fila para solicitar trabajo en un supermercado que habría un hipermercado que abría sus puertas en la argentina no una famosa cadena de supermercados de la argentina abrió una nueva sucursal en la cual iba a contratar a 600 empleados no entre repositores atención al público los diferentes turnos horarios que tiene bueno todo el todo los diferentes cargos que hay adentro de un hipermercado y se generaron 10 cuadras de fila durante horas o sea que imagínense la cantidad de gente que asistió a esta solicitud de trabajo para bueno tratar de conseguir algunos de estos puestos adentro de la empresa no una empresa bastante importante de supermercados de argentina que evidentemente consigue buenos salarios para sus trabajadores no que hoy en día la verdad que la mayoría de las pymes lamentablemente la tienen muy complicada para pagar buenos salarios uno ve que abren nuevas empresas que hacen todo lo posible para contratar empleados que contratan la mayor cantidad de empleados posibles pero no pueden permitirse pagar salarios tan altos porque porque a la por ejemplo que pagar aportes sindicales uno tiene que pagar cierta cantidad de impuestos cierta cantidad de tasas cierta cantidad de impuestos para tal para cargas sociales para un lado para el otro y termina saliendo prácticamente el precio que tiene que pagar para contratar al empleado mensualmente no el dinero que tiene que destinar a ese empleado la empresa termina siendo el doble de su salario no y después por supuesto el empleado cuando recibe el salario también tiene que seguir pagando impuestos él y sumado a eso cuando ese empleado vaya a comprar con ese salario cosas a cualquier lado esas cosas van a tener también una cantidad de impuestos totalmente desproporcionada entonces estamos viviendo en una realidad en la cual es muy complicado para la gente primero conseguir empleo en segundo lugar que ese empleo sea bien pagado y en tercer lugar que esas cosas que puede comprar con ese salario le alcance para comprarlas no porque porque los salarios están con muchos impuestos y las objetos las cosas están también con una cantidad de impuestos totalmente desproporcionada entonces bueno acá lo veía no a los de la izquierda que planteaban que la solución para esto de tener tanta gente tratando de conseguir empleo en argentina y que el empleo no alcanzaba que los salarios no alcanzaban era reducir no la jornada laboral de 8 a 6 horas para que haya más cantidad de empleados por 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 día digamos dividir la jornada en en más cantidad de jornadas no de 6 horas en vez de 8 horas para así que haya cada 3 empleados un cuarto empleado nuevo que reemplace esas otras dos horas que le sacaron a los otros 3 empleados no una cosa totalmente absurda no decían que con eso se podría aumentar la cantidad de empleos y lograr por supuesto no aumentar un 30 de 30 y pico por ciento no la cantidad de empleos y logrando con eso hacer que la gente estuviera más feliz por tener jornadas más cortas y que por lo tanto sería más eficiente la verdad la realidad es que la argentina no está en capacidad para hacer ni la mitad de eso al contrario las pymes están rindiendo lo que pueden por empleado porque porque pueden tener muy pocos empleados y los pocos empleados que tienen tienen que laburar a más no poder porque la cantidad de eficiencia que tiene que tener un empleado para poder soportar para poder rentar no a la empresa la cantidad de dinero que implica su salario más la cantidad de dinero que implica los impuestos que tiene que pagar su salario más la cantidad de impuestos que implica tener que la cantidad de dinero que tiene que pagar las cargas sociales de su trabajo más la los insumos que hacen falta para su trabajo las máquinas todas las cosas que hacen falta para su trabajo termina siendo totalmente imposible no para un empleado poder con su propio trabajo lograr producir la cantidad suficiente para que su salario rinda más de lo que rinde para la empresa no entonces qué es lo que estamos viendo que acá estamos en una situación en la cual lo veíamos por ejemplo rodríguez la reta no hablando que para el próximo gobierno lo que hay que hacer no son tres medidas sino que son miles de medidas que hay que hacer de manera inmediata para poder sacar a la argentina y poner a la argentina en marcha y ponerle de pie no sé cuánto lo mismo que desea alberto para pero ahora lo dice la reta no poner a la argentina de pies pues aprender la economía agarrar prender un switch prender la economía y ya estamos andando no y qué es lo que vemos que que no hay ninguna propuesta real por parte de esta gente y la rodríguez la reta probablemente va a ser el candidato a presidente del espacio mayoritario actual de la argentina que es juntos por el cambio que la verdad que bueno ha demostrado tener una experiencia de gobierno totalmente nefasta uno a ver es sumamente crítico con el kirchnerismo que ha sido una de las peores cosas de la argentina y que ha generado desastres pero uno ve lo que sucedió durante el gobierno de juntos por el cambio y y uno no puede decir no bueno los kirchneristas son malos y los de cambiemos son buenos no uno tiene que decir bueno los de cambiemos por lo menos no robaron tanto no y tener que conformarse con no fueron buenos pero por lo menos robaron tanto es algo absurdo es algo que no puede pasar en este país uno ve a lo largo del gobierno de cambiemos cayó alrededor no tengo el dato acá exactamente pero alrededor de un 50 por ciento el salario promedio de la argentina el salario promedio de la argentina que cuando asumió macri estaba en mil dólares y cuando se fue macri estaba alrededor de los 500 dólares el salario promedio entonces no me vengan a decir que esta gente va a sacar al kirchnerismo ahora y que van a volver a activar la economía que van a volver a hacer la cosa bien que está porque no están dando resultados de nada a ver acá realmente lo que necesitamos es alguien que venga a dar vuelta todas las cosas y hacer las cosas que corresponden no porque si no vamos a seguir en la misma a ver yo trabajé durante las últimas elecciones de presidenciales en una encuestadora no y yo lo que escuchaba por parte de la gente era no bueno yo quiero que se vaya a la gente de cambiemos para que la economía vuelva a estar bien y vuelva a tener trabajo no sé cuánto y escuchaba del otro lado no bueno yo quiero que que no gane el kirchnerismo porque si viene el kirchnerismo la economía va a estar mal y no sé cuánto el mismo discurso es decir los dos votan a un espacio o al otro bajo los mismos argumentos y ninguno de los dos espacios está logrando sacar nada llevamos ocho años en el cual estuvieron cuatro años macri y ahora otros cuatro años alberto de caída total en la argentina y ninguno de los dos espacios ha sabido hacer nada entonces porque la gente sigue diciendo que la alternativa para el espacio que no le gusta es votar al otro espacio que tampoco les gusta pero que ellos consideran que puede llegar a hacer algo pero que empíricamente no ha demostrado poder hacer nada entonces el problema no es de los políticos el problema de la gente que está votando de cualquier manera que está haciendo cualquier cosa que está haciendo que esta manga de ladrones estén alimentándose de nuestros víveres de nuestros impuestos de nuestros ingresos para mantener a sus ñoquis para mantener a sus ex mujeres y a sus mujeres y a sus que están todos metidos adentro del congreso y que en el congreso tampoco hacen nada para qué para endeudarnos más todavía hablaban por ejemplo en las últimas elecciones sobre la deuda de macri que no sé cuánto que era ilegal y que alberto no iba a pagar la deuda de macri y la pagó con creces incluso está pagando todavía más y ha endeudado más todavía de lo que ya había endeudado macri tampoco te dicen la solución de qué había que hacer en lugar de pedir esa deuda porque el país estaba yendo al diablo claro pero no hay solución digo nadie propone a ver el kirchnerismo salió ahora con el discurso de que ellos habían dejado un país desendeudado y evidentemente la deuda estaba contala como quiera contala decir que la deuda en realidad era local y no era extranjera o que la deuda en realidad era extranjera no era local o que la deuda en realidad era en pesos y no era en dólares que no sé cuánto la deuda existía y la deuda estaba de la misma manera macri le incrementó a la deuda así por supuesto macri incrementó la deuda que macri tomó deuda y la utilizó para cualquier cosa menor para la que lo tenía que utilizar macri tomó deuda y la utilizó para cualquier cosa pero eso en una cosa no justifica la otra es decir no porque macri haya hecho un despilfarro con la deuda que tomó y haya aplastado el dólar con el dinero de deuda para poder llegar a las elecciones que al final ni siquiera logró llegar bien a las elecciones y tratar de rescatar la economía que evidentemente estaba manejando mal no quita que el kirchnerismo no haya dejado deuda no quita que el kirchnerismo no haya sido un desastre y no quita que también macri haya sido un desastre y que el que inició el problema gravemente en la argentina fue el kirchnerismo sí que también venía de antes sí sí venía de antes pero bueno aprovecharon con néstor el tema de las hojas se perdieron se perdieron todas las oportunidades que teníamos teníamos una oportunidad teníamos una oportunidad histórica para argentina para sacar al país adelante y no 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 se pudo bueno también la recordamos no a la señorita carrió que teníamos la oportunidad de tener un presidente como lópez murphy y gracias a la señorita carrió terminamos con néstor kirchner no así que le mandamos un abrazo a élita carrió que cada dos años más o menos no dice que se va a retirar de la política y que cada vez que vienen las elecciones de nuevo se presenta no una cosa media extraña no se presenta y amenen por bajarse en esa elección bueno también por supuesto pero bueno hay que recordar todo lo que ha pasado sí no realmente la historia argentina está lleno de desastres que uno no entiende cómo es que todo lo que podía salir salir mal sale mal y con creces no le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra like en bajo resistencia posteriormente suba al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia y